Antojitos mexicanos y hasta un colorido de ropa es parte del escenario de la exposición de la Guetza de Oaxaca en Aguascalientes. Una estancia de la gastronomía donde vienen los tamales, las tlayudas, los molotes, tenemos los chapulines, ahorita también tenemos una cocina mexicana también bien incluida en nuestra exposición, donde vienen los huaraches, los calditos de pollo, entonces tienen una variedad, ahorita venemos más fuertes que la otra vez. Desde el pasado 20 de mayo se encuentran presentando la diversidad de artículos típicos de su región. Pues de todo, llevan mole, botanas es lo que les gusta mucho, el queso. Se instaló la Expo Guelaguetza en el Corredor Cultural Alameda en el municipio de Aguascalientes. Aquí, cada uno de los expositores deleita a los clientes con su confección y con soluciones para la estética corporal. Y a partir de las 6 de la tarde, hoy vamos a iniciar con un taller de danzón. Todos los que quieren aprender a bailar danzón, pues acérquense acá en el Alameda, acá en este corredor que va a estar el maestro Héctor Rodríguez, que va a estar enseñando el taller de danzón. Y todo lo que es lo cultural vamos a tener a partir de las 7 de la noche, donde viene canto, danza, danzón, trova, de todo, la música. Han hecho recorridos en la zona sur del país. Ahora lo hacen en la zona centro y posteriormente al norte. Alrededor de 300 personas participan en esta visita a Aguascalientes. Su permanencia en esta entidad será del 20 de mayo al 11 de junio. Cada año visitan a esta localidad cientos de personas en busca de encontrar algo de su gusto de aquella región y saborear los tradicionales tamales y tlayudas, tortillas combinadas con carne, frijol y queso. Con imágenes de Gerardo Santoy para el Informativo, Jesús Peralta Medina.